¡Hola mis queridas bolilleras! Pues aquí estoy con un proyecto nuevo en el cual pues vamos a hacer el paso a paso de un pañuelo diseñado por mí de encaje de bolillos en este caso el diseño es un diseño antiguo tradicional de punta valenciana con digamos que tiene la punta valenciana una influencia italiana vale pero el diseño es original original de aquí de valencia ha sido adaptado al encaje de bolillos por mí este diseño es un pañuelo en el cual será el patrón no será publicado en la revista bolilleras en el mes de septiembre vamos a hacer una novedad en el canal de la revista bolilleras en el cual vamos a hacer cada vez que publiquemos en la revista sabéis que se publica cada trimestre pues en cada trimestre haremos un paso a paso de uno de los diseños que se publiquen en la revista y este es uno de ellos os he hecho al principio una pequeña muestra pero primero os voy a decir los materiales que vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar algodón y lo de algodón egipcio del 122 y los alfileres van a ser los finos de cabeza pera correspondientes al grosor del hilo os quiero anunciar de que es muy importante tan importante es el hilo que utilicemos en nuestras nabores como los alfileres y los alfileres se deben corresponder según según el grosor del hilo que vayamos a utilizar utilizaremos un alfiler u otro pues esta vez vamos a utilizar estos alfileres yo estoy utilizando los pol y ahora os muestro el tamaño para el algodón egipcio 122 pues utilizaremos un momentito que os lo enseñe bien veis el 26054 26054 es el alfiler que se utiliza para el algodón egipcio 122 eso es el recomendado por mí vale lo dicho tan importante es el material que vayamos a utilizar como los alfileres y también los bolillos este tipo de encaje que es el en la punta valenciana utilizaremos bolillos bueno principalmente un mundillo plano el mundillo plano vale circular recomendable que sea circular vale entre 50 a 60 centímetros aproximadamente y los bolillos que vamos a utilizar van a ser estos con el cuello largo con punta vale y en este caso yo los estoy utilizando de 13 centímetros vale importante cuello largo y punta con punta porque pues porque vamos a tener que enganchillar varias veces de acuerdo importante también las herramientas aguja de duquesa y el mete saca o pata de cabra vale esas son las herramientas y los materiales que vamos a utilizar para hacer este pañuelo bueno aquí ya os ido avanzando algo como estáis viendo del diseño bueno he comenzado porque vais a tener que aprender cómo hacemos el rizo con este auxiliar ¿no? esto es muy típico del diseño valenciano ¿no? el rizo con esta ramita pequeña ¿no? es muy típico valenciano y es lo que diferencia del italiano ¿no? estas ramitas no las tienen otra cosa es que es una técnica de hilos cortados o sea las piezas se hacen individualmente en cambio en el encaje italiano se hace continuo esta es de hilos cortados y también pertenece al encaje de cinta en este caso ¿vale? es un encaje de cinta pero la diferencia que tenemos es esta ¿no? tenemos varias a ver varias de los rizos o sea estas patitas como les suelo decir yo las flores suelen ser la flor de azar que es esta de aquí solemos tener también esto de aquí ¿vale? en nuestro diseño y también solemos tener los abuelitos que solemos decir que es una especie de semillita muy típica de la comunidad valenciana esto aquí son los abuelitos estos circulitos de aquí ¿vale? la punta valenciana normalmente son con diseños florales y vegetales suelen ser así diseños florales o vegetales bueno pues vamos a empezar con el próximo vídeo a ver que os lo acerque os enseñaré a hacer un abuelito este de aquí la semillita está aquí que ya lo hicimos aquí no lleva agujero en medio es totalmente circular y sin agujero para nada y aquí está el empiece ¿cuál ha sido el empiece? vale el empiece va de aquí desde el centro hasta aquí en este caso se enganchilla al rizo que hemos hecho aquí ¿vale? bueno ¿el número de pares? pues el número de pares en este caso es relativo se puede, va al gusto de cada encajera ¿no? entonces yo lo que he hecho ha sido colocar a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve vale oscilan entre los nueve, los diecisiete el número impar obviamente ¿no? nueve, diecisiete, veinticinco ¿vale? dependiendo dependiendo del criterio de cada encajera ¿vale? pero oscila entre esas medidas impares siempre ¿vale? bueno pues en el próximo vídeo os espero para enseñaros a hacer el abuelito de la punta valenciana hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!